Bienvenidos a Elden Ring ¡Cambéli! ¡Yuhuu! ¡Una calaca! Pégale a la calaca ¡Se cayó la calaca! Deje, deje, no importa ¿Era importante? Te daba almas, almas gratis ¡Una ardilla! ¡Toma! 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 La maté, eran como 20 ¿Dónde están? ¡Ay Dios! Bien, 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 uno menos ¿Dónde están los otros? ¡Ah, están vivos! Pensé que estaban muertos ¡A pegarle, a pegarle! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡No me chilles! Y ya me chilló una mujer Y no me gustó ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quiero mis almas Mis almas ¡Ahí están! Pequeñas almas Acá están Pequeñas almitas Me quedaron sin papá ¿Pajarito? Se salvó el pajarito ¡Ahí se fue mi cena! ¡No! El desayuno de... ¡Mi desayuno! El desayuno de Johnny Kit de creación ¿Compro? Compro ¿Cuánto tengo de plata? Tenés 593 Se va más de la mitad de mi presupuesto Ajá Y los otros 200 Los tendrías que gastar en la antorcha Creo que usted se ha confugulado con el hombre ¿Eso? No, abajo, abajo Antorcha Pero quería comprar otras cosas Como calcetas Si, no Te hubiesen venido bien también Estoy Pata pelada Con el pasto Y las piedras ¿Sabes lo feo que es? Ah, tenía cara Sí, tenía cara Ah, pero no tiene ojito Hay algo que quiero proponerte Ay Dios, yo sabía Has oído hablar de las doncellas del dedo Sin embargo, me temo que a ti no te acompaña ninguna Esta forma de preguntarme si estoy soltero Yo puedo hacerlo por ti Ok Todas las muchachas mueren por Johnny Johnson Solo hace falta que me lleves contigo Hasta el pie del árbol áureo Aceptar No, no quiero Ah, hay una cosa más Ah, ella me quiere poner órdenes Te confío este anillo No, mirá Ya te atrapo Ya está Quiere ponerme esta señal para que todos sepan que soy de ella Usala cuando quieres atravesar unas distancias Invocará a un corcel espectral Su nombre es ¿Cómo se va a llamar nuestro corcel espectral? Filete 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 te ha elegido Así que trátalo con respeto Ah, ella es la que me da la vaca Es su dote Es su dote Subir el nivel Eh, se tarde Sí Date La vuelta Para allá Ahí está Bárbaro Parece un unguito Es un placer conocerte sin luz Tiene cuatro brazos ¿Viste? Es como la mira Creo que se enamoro Ah, mira que en serio está súper contento Se ve muy tierno Tiene cuatro manos Pueden cocinar más rápido Me agrada Pueden fregar más rápido Que abajo el patriarcado ¿Qué está pasando? Es Amelie Juega como hombre Y se transforma ¿Y se va? Y ya me cayó bien ¿Te cayó bien? Sí Uy, tengo filete ¿Puedo atacar desde filete? Podés atacar desde filete Ah, mirá Tengo una vaca Y dice Mumu Y dice Mumu Tengo una vaca herchera No es una vaca cualquiera Me da herchera Ay, puedo matar a las cabras desde la vaca Podés matar a todos Ella desmuerde Ay, qué bajo que está Cueva de la Arboleda Ay, tengo una casa de estas Qué buena Acá está mucho más cerca la cubata Sí, sí Vas a encontrar por varios lados Al final de la cueva Te he mochado en sangre Hay un jefecín Sí Cuando llegas al jefecín Ni bien entras Tenés que mantener esto Y con la flechita para abajo Invocás a tus ayudantes Ok No me voy a acordar Yo le digo Está oscuro 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 Como tu conciencia Acá hay lobitos Venga, cuidado Sí Cuidado Que vengan de a uno Que no vengan todos juntos ¿Hace tanto no huyan? ¿Usted huya todos los días? Cuidado ¡Lobo! Cuidado No, no se caiga Bien, bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Manténgalo 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 Ahí está Y cúrese Ay, Dios Me caí Un lobo flaco No es un lobo flaco Es una persona ¿Eso es una persona? Sí Es carne seca Pero ya se la terminaron de comer, creo No, creo que la secaron para el invierno Tenga, cuidado Fíjese que vaya marcando Para ver si no hay algún Allá hay un lobo Y cuidado si no hay otro Mirá, allá hay otro Creo que te conviene matar a ese primero ¡Muere, lobo! ¡Lobo! ¡Bien! ¡Ay, papá! Muy bien, muy bien, muy bien ¿Tengo que ir por ahí? Está bien oscuro, macho Sí, pero ahí no hay nada Ahí ya no hay Fíjate, metete, metete Tranquila que No quiero Está aguado eso Sí, está Te vas a mojar las patitas Por acá Ay, Dios ¡Lobo! Muy bien Muy bien Lo lleva muy bien Qué oscuro que está esta cueva Sí La oscuridad No, jefe, no quiero Hay que volver Yo creo que va a poder Yo creo que va a poder A ver ¿Qué te convendrá más? Mirá, tenés No, sí Supongo que está bien Acordate Entramos Y después mantiene la I Y aprieta para abajo Nada más La I y para abajo Allá viene Marquelo Y corre a conmigo ¿Corro? Sí, sí Deje que ellos Empiecen la pelea Ahora sí Deje de correr Allá y Alíjes, alíjes, alíjes Déjeselo Déjeselo Vamos, vamos Eso Bien, bien Esto va muy mal Esto va muy mal Ay, Dios No, me trabé Alíjes, alíjes Esto Lo van a matar ellos Si los dejo los matan No, lo van a matar a ellos No, bebés Desgraciados Suelta a mis hijos Muy bien Los bebés de Meli Fueron salvados Esa noche no Estaba en mis cuatro Creo Dios santo Ay, qué bueno Muy bien Estamos bastante bien Me estoy confiando Se está confiando Meli La caída va a ser más dura Pon ese en la espalda Y pégale Le iba a decir que le pegue con el otro Pero bueno Lo mismo, lo mismo Y bueno Acá atrás tuyo Tenés Eso Salte Salte Y cofre Qué linda cosa, eh Sí, la verdad Que está Está bueno Muy lindo carruaje Uy, tengo un espadón de juramento Espadón de juramento Esa será mejor que la mía Eh Sí Ese espadón lo podés usar Casi creo que Al final, si querés Espera Tené cuidado Porque ahí hay uno Que tiene una cornetita Y si te llega a ver Va a llamar a todo el pueblo A que te venga A cazar Estás haciendo pis Yo hago pis corriendo La vida más Ah, sí más llueve La vida más sencilla Ahí tenés a otro Con el flaquito Pégale Igual es lo mismo No me quiero arriesgar Uy Dios santo Te tenía al lado Y no te vio Estaba de frente Vio su amigo morir Y no me vio Yo creo que no le caía Bien su amigo ¿Qué pasó? No entendí Se murió el Juancho Ni me caía bien Ahí está Es cuando le pegás de espalda Con el botón Con el botón débil nomás Con el botón flaco Ah, mirá Hay una cosa así Muy importante ¿Viste allá Que brilla un poquito Como en amarillo Es una columna Que hay ahí? Sí Ahí está el mapa Con eso podés ver Toda la zona ¿Qué pasó? Estaba en sigilo Ah, es que no estabas Te faltaba acercarte un poco más ¡Tenés medias! Tengo medias, chicos Conseguimos botas Para Johnny Johnson Arriego mi vida Por un par de medias Vengan, amiguitos Ayúdenme Ayúdenme Estos no son perros ¿Qué son? Uy, cuidado, cuidado Sí, pero si no voy Ellos no van Bien Ahí se pudrió todo No, no, no Cuando esté cerquita De alguno Uy, son unos cuantos Si no sabes lo que podés hacer Ir y correr Y buscar tu Ay, salgale Cúrese 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 Y váyase de ahí Ya me curé Ya me curé No Me caí No entiendo Qué quieres Váyase Corre, corre Agarre el mapa Y nos vamos Agarre el mapa Con la I Y nos vamos Eso Nos vamos, nos vamos Eso Listo Tenemos un mapa Adiós ¿Y mis hijos? Y sus hijos Ya está Ya la perdieron Sus hijos Muy bien Bueno, por lo menos Tenemos el mapa También podés invocar A Geralt, Wendy Y Luna ¿Cómo? ¿A los cinco Que recién No, no, los otros Porque esos eran dos Nada más A ver Ponga a Start Vaya para allá ¿Viste que ahí los tenés A los bebés chiquitos? Apretela ahí Tenés A los tres perritos También A los tres perrijos ¿Y ahora? También podés probar con ellos ¿Proba ahora? Sí, pruébelos Total, cualquier cosa Si ve que la cosa Se pone fea Vuelve Son enormes Son enormes Ajá, ¿sabés qué? Apretá para abajo La flechita Y tómate la poción azul Para que te cargue el maná Ahí está Porque eso te permite Con el hacha Golpear Eh... ¡No! Filete ¿Lo va a hacer con filete también? ¿Filete muere? Sí, también puede No, pero Siempre vuelve No pasa nada Estoy muy mala Filete con filete Sí, creo que No sé si filete Te va a ayudar Trata de matarlo Rápido Es antes Que llame a todo el mundo ¡Pégale, P! ¡Eso! Bien, 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 bien Bárbaro, bárbaro A ese no le pelee A ese no le pelee Ese es el grandote Bien, bien Ahí hay más Cuidado, cuidado Cuidado Quédate con los perritos Quédate con los perritos Me conviene pelear Los grandotes Bien, bien Bien, bien, bien Entre todos pueden Entre todos pueden ¡Pégale pego! ¡Apégale pego! ¡Bien! ¡Bien! ¡No lo puedo creer! ¡Mataste ese coso! ¡Ese coso es muy fuerte! ¡Bien, Belly! No se me habría ocurrido Usar al caballo Acá con esto Muy bien, Belly Me gusta, me gusta El caos que desata a Belly No se puede creer ¡Caos! ¡Caos! Muy bien Agarro las cositas Que le fueron tirando ¡Oh, mire! ¡Eso! Busca a sus perrijos ¿Dónde están? Están peleando Los perrijos Al izquierdo ¡Uy! ¡No toquen a mis pichichis! ¡Eso! ¡Muy bien! Ay, me bloquearon Podés saltar también Con el caos Y podés saltar dos veces Saltás y saltás Ya está Ya no hay más Volvé, volvé, volvé Fíjate si Los bichos que mataste Te dejaron algo ¿Qué bichos? Los hombres Estos que mataste Los soldados ¡Ah, hombre! No diga bichos Pobrecitos Allá Uno sí te... Ah, mira Acá hay más todavía Uy ¿No me lo marca eso? Sí, te marcó el borde Ahora sí Ay Y... Cúrese Por lo que tenés ¡Ah! ¡Eso! ¡Uy, qué bueno Poder saltar! ¡Vamos! ¡Muy bien! Cuidado con ese Que tiene escudo, ¿eh? ¡Vengan muchachos! ¡Eso! ¡Vamos! Todos juntos ¡Eso! No duran nada, ¿eh? Somos imparables Y mira, acá hay otro premio ¿Pero ya no hay más bichos? No sé Pero... ¡La metes ya a Wendy! ¡La Wendy feroz! ¡La Wendy feroz! ¡Que ayuda a Meli! ¿Cómo me bajas? De pronto ¡Ahí vienen todos de chumas! ¡Sí! ¡Qué bueno! Cuchillo de afilar Eso es lo que te sirve Para ponerle habilidades a tus armas Podríamos quedarnos de vivir acá los cuatro Me gusta Muy bien Y ahora cambio de espada Puedes cambiar a la espada Y aparte tenés medias Tenés zapatos Sí, sí, sí Equipamiento, ¿no? Equipamiento ¡Tengo media, chicos! ¡Tenemos media! ¡Por fin! Si no, también podés ir por allá Tratar de rodearlos Pero necesito matar gente Para poder tener Ven acá ¿Y si fue con mi vaca? ¿No tengo perros acá? No, creo que no ¡Ay, mi vida! ¡Me pega! ¡Pégale! ¡Uy! Creo que es una idea Creo que es una idea ¡Ay, señor! Usted se enoja por todo Siempre No se enoje así Si yo lo quiero No me grites Bien Vamos, vamos, vamos ¡Qué buena! Muy bien, muy bien Lo mataste Qué bueno Me quedó despatarrado ¿Quiere que le muestre La habilidad que tiene esta espadita? Bueno Es con este botón Y después Aprieta el El otro El gatillo grande De los dos lados ¿Viste? Primero este Y después el otro Eso Y lo volías por los aires Ah, pero hasta ¿Qué hace? ¿Hace eso? Ya me mataron Trata de hacérselo a ese ¿A la ardilla? No, no, no El que viene ¿De dónde? ¡Ahí! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Eso! Ay, lo hice checar ¡No me grites! ¡Pere! ¿Ah, no se murió? No sé que se había muerto ¡Se hizo un muerto! Muy bien Se hizo un muerto Como la gallina Que comí ayer Se lo estabas comiendo Y de repente ¡Cacá! ¡Cacá! ¡Qué meli loca! ¡Dios santo! ¿Le puedo pegar? No, no, no Te va a hacer pelota ¿Y si le pega a usted? Yo creo que lo podría matar Pero me sería complicado igual ¿Quiere que lo mate? Si usted quiere Se lo mato ¿Sabe por qué le digo? Porque Estaría bueno Si no podemos Seguir avanzando Y cuando lo podamos matar Con facilidad Venimos y lo matamos Pero estaría bueno Porque cuando lo matas Te quedas con su armadura Y su armadura Está muy buena Quiero tu ropa Y la única forma que sé Es matándote No sé otra forma De obtenerla Además A mí me quedaría Mejor que a ti Mírame que estoy Cratito ¿Por qué? Vamos a hablarle ¿No te había visto antes? Me llamo Bernal Soy un sin luz como tú Deja que te pregunte algo ¿Has venido a las sierras intermedias Para unirte a la lucha? ¿Sigue firme tu fe En la gracia que nos guía? A pesar del colapso De la orden dorada Mi fe Se mantiene firme Decirle No lo tengo claro No, no, no No me haga eso Por favor No lo tengo claro Yo vine acá a buscar medias Ya tengo medias Ahora no sé cuál Mi objetivo siguiente Supongo que será Buscarme un suéter Mi fe Mi fe en conseguir un suéter Se mantiene firme Póngale Bueno Mi fe en conseguir un suéter Se mantiene firme Tal vez sea el tuyo Sí, eres sin luz De los pies a la cabeza Me traes recuerdos Pero es una cualidad necesaria Ahora más que nunca Me hizo acordar una canción ¿Cuánto te dará Las piedritas que tenés? Fíjese en el inventario Si comiéndote piedras Tú eres la razón Por la que alzo pesas ¿Y eso? Tú eres la razón Por la que alzo pesas Una canción Que me hizo acordar Esa hora Cuando me hablaba ¿Qué es eso? Buena Como a mí me interesa Buena De los pies a la cabeza Esa parte Buena Tú eres la razón Por la que alzo pesas Alzo pesas ¿En serio? ¿Es así la canción? Sí Bueno Esas cositas Que están tiradas en el piso Agárralas Uy Encontré una piedra Resina de raíz Agarre esa Y creo Uy Encontré una resina Se pone contenta Y creo que son esas Esa de ahí también Es cremento Es cremento Torato Ah, claro Eh, esta ¿No? Sí Chipiriri Muy bien Ay, 1800 Se me fueron ahí Me quedé con nueve Vamos a acercarnos Un poquito Es que es a distancia Esa es la gracia de este Marquelo a querer A ver si desde ahí le das Sígalo disparando Siga, siga, siga Apreta, apreta, apreta 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 ¿Está listo? Oh, de lejos Por eso No hace falta ni que se acerque Qué bueno eso Está bueno Pero se gasta Está bueno Y sí, sí Se te gasta Ahora ya se te gastó Pero ¿Qué te iba a decir? Contra un jefe Por ejemplo Vos agarras Y invocás a tus perritos O a tus diablitos Y mientras ellos lo entretienen Vos de lejos Le podés pegar con eso La idea sería Llevarlo allá Y que él rompa esa estatua O sea, quedarte parado ahí Y cuando él te quiera pegar Vos te moves Y que rompa la estatua Por eso te diría Que con el caballo Para que puedas escapar Más fácil Una vez que rompa la estatua Una Hay varios Una vez que rompa la estatua Te va a dejar Muchas piedritas de esas Para mejorar el arma Mírame Vamos A ver qué pasa A ver qué sale Ay Dios Quédate por acá Quédate por ahí Ahí viene Ahí viene Acercate a la estatua A la estatua A ver ¡Sí! Lo rompió Lo rompió Hay muchísimos Cuidado Cuidado Hace que te siga Y después Vas corriendo Para ahí Y juntas Lo que tiró Lo podés juntar Desde el caballo No te tenés que bajar Del caballo Con la I lo agarrás ¡No tan rápido! Me mató la vaca En un segundo La estatua Eso Agarra, agarra, agarra ¿Lo agarré? ¡No, no! ¿Lo agarré? Ahí está Sí, lo agarraste Escape, escape, escape Momento de huir Cúrese cuando pueda Mirá que te pueden atacar a distancia Así que cúrese Ay, Dios ¿Por qué me asustan? Eso ¡Lo tengo arriba mío! ¡Ya me cansé! No puedo correr más Ay, ay ¿La vaca? No, no la puedes llamar a la vaca Pero acá no puede entrar Eso Sigue Sigue Pero acá no puede entrar Uy, yo no sé Yo no sé si no puede entrar No puede entrar ¿Qué pasó? Se cayó ¿Qué le pasó? Lo vi tirado en el piso No sé qué le pasó Pero se cayó al suelo No puede entrar Ay, no Ay, no Esto se va a poner feo, eh Ayúdame Ayúdame, hermano Este va a pelear con él Porque no va a atacar a los dos Sí, yo calculo que Si le pega a él Calculo que él se va a tratar de defender Auxilio Amigo Nos vienen a atacar Ayúdame Haz algo Como era Bernal Cúrese, cúrese, cúrese Párese Que hace Que hace agachadita Tengo miedo A ver, pegue la vuelta Pegue la vuelta Bernal Bernal Está parado ahí Vaya, vaya entonces Llévelo con Bernal Llévelo con Bernal Por ahí el gigante lo mata Y nos quedamos con su armadura Llévelo con Bernal Vamos Me va a matar a mí Ahí está Quédate por acá A ver Acérquese Acérquese a Bernal Porque si no Hablar A ver No, no, no No hables con él A ver Bien, bien, bien Bien, bien Está enojadísimo Está enojadísimo A ver La cara de Bernal Que estás tramando Anda, asomate Y pegale un vientito De los tuyos A ver si Cuidado, cuidado No, no, no Casi le tiro a Bernal Se iba a armar una tremenda Vamos Pegale a Bernal Ahí está Ahí le pegó Bien, bien Cúrese, cúrese A mí también Ahí está Vamos Bernal Vamos Bernal Vamos Bernal No, Bernal Vamos ¿Qué haces ahí? Dios santo No tengo vida ya Ay, no tenés vida Estoy muy arriesgado Mati Me van a matar Pero si lo matan a él Te quedás con su armadura Que está muy buena Cuidado, cuidado Pero si muero yo antes Si morís vos antes Estás al lado de la hoguera No perdés nada Pégale a Bernal Pégale a Bernal ¿Qué quieres tú? A ver Acercate a Bernal Y después vení Girando como En bolita Acercate Más, 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 más Ahí está Vení, vení, vení Eso, eso, eso No le pegó No le pudo pegar Cuidado, mira Sí, le pegó Pero este no hace nada ¿Viste? No se defiende ¿Dónde está? ¿Está arriba de la casa? No Bernal Reacciona, amigo Reacciona, Bernal Está arriba de la casa Está arriba de la casa Está arriba de la casa Ay, Dios No sé qué ¿Y ahora? A ver Y si vas corriendo Anda para allá Y después Fíjate si lo podés traer de nuevo No, se va a bajar Se va a bajar Sí ¿Cómo se baja? Bernal, no hiciste nada Bernal Ahí viene, ahí viene Se bajó Ahí está, se bajó Rueda, rueda, rueda Bien Ay, cuidado No No Vos alejate, alejate ¿Dónde está? Cuidado, cuidado Alejate No le pegó No Ahí viene Cuidado, cuidado No le queda nada No le queda nada Un golpe más Y lo mata a Bernal A ver Venga, venga Eso, eso No Morimos los dos ¿Murió Bernal también? Creo que sí No 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 te puedo creer No te puedo creer Bernal Desgraciado No Bernal tenía robustez Cochino Bernal No te puedo creer Se quedó con uno de vida Se quedó con uno de vida Qué desgraciado Bernal sería robustez No puedo creer Condenado Bernal Che, me gustó la estrategia Que vuelven a intentarlo Iré con la vaca Para ser más rápida Claro, sí, sí, sí Mataron a Filete Vamos, Filete Tú puedes No, no, no Corre, corre Corre, corre Tengo miedo Corre, corre Corre, corre Tengo miedo Viene, viene Sí, que viene A ver, a ver Se mate Se mate un poco No Ay, Dios santo Creo que sí Acércate a Bernal Cuidado Cuidado Bien, bien, bien Ay, ya me Ya me enganché Ya se emperró Acérquese entonces Ahí está pared Y Ahí está No Bernal está vivo Y en pie Y se pone ahí donde estaba Nomás Desgraciado Creo que nuestras malas intenciones tuvieron su Su castigo Su castigo Bernal Todos recordarán este día Como el día en que Bernal sobrevivió Sí Gracias por ver el video